¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienes al compa? ¿No? Pues se acomoda, se pone el guante al doctor y empieza a auscultarlo, ¿no? A hacerle el tocamiento. Dice, muy bien. A ver, señor Salazar. Tosa. Y el otro. Muy bien. A ver, ahora diga 33. Y le hace el otro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias!